¿Qué es lo mejor que hay en el CAE? Muchas ganas. Bueno, eso es lo mejor que hay, ¿no? Jugar a básquet de tu profesión. Y aquí en el CAE, como un equipo que es mi familia, estoy súper orgulloso de empezar mi cuarta temporada aquí. Bueno, yo he hablado con Benzing, hemos jugado contra él en un amistoso. Y bueno, parece muy buen chaval, gran jugador. Y bueno, los otros también. Yo creo que el CAE ha enseñado los últimos años que saben fichar y yo estoy convencido que... Bueno, está claro que han fichado muy buenos jugadores y ahora toca hacer equipo y crecer como equipo y hacer una buena temporada. Ganar, competir y dar un paso más en todas las competiciones que el año pasado.